Estamos de regreso en el noticiero planoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. Llegó Gerardo González, listo con todos los detalles de la información deportiva. Gerardo, bienvenido. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Este miércoles, inicio de fin de semana para mí. Aquí haciendo memoria de este estudio, ya casi un año de noticiero, un mes y días. Sí, ahí le llevamos ya, ¿no? ¿Te acuerdas cuando iniciamos? Sí, pues, pues. ¿Te acuerdas del primer día? Sí, claro. Fíjate que yo no. ¿No te acuerdas? No me acuerdo ni qué noticia vi ese día. ¿Tú sí? A ver, ¿cuál fue la primera? Mentiras. Bueno, fueron varias. No eran mentiras las que pasó. No, no, no. Mentiras las que te acuerdas ahorita. No, bueno, eran varias. Hablamos en aquella ocasión. La primera nota, si no me equivoco, fue una nota del Ayuntamiento de la Capital, de Vicente de la Bastida. Sí. Así es. Fíjate que yo no. ¿No te acuerdas? Bueno, vámonos directamente a la información de por ahí. Y es que nuevamente la directiva del Club San Luis le pide el apoyo a su afición. Los boletos están al 2x1. Si usted está deseoso de ir este sábado al Alfonso Lastras y apoyar a los reales en contra de los cholos, vaya a las taquillas del inmueble del Alfonso Lastras. Señor, señora, si me permite. Aquí, aquí sí están los deportes. Reales de San Luis buscará despedirse de su afición de la mejor manera y olvidando la derrota de la semana pasada ante los gallos blancos del Querétaro. El cotejo será ante los cholos de Tijuana, correspondiente a la jornada 16 del torneo de Liga MX en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, el sábado a las 9 de la noche, y donde tratará de buscar los tres puntos para dejar un colchón en el tema del descenso en el próximo torneo. La directiva del equipo potosino anunció que el boletaje será al 2x1. El matador de toros potosino Domingo Sánchez El Mingo se encuentra listo para el festejo del 12 de mayo en León, Guanajuato, donde compartirá el cartel con el brujo de Apisaco, Rodolfo Rodríguez El Pana, Rafael Ortega, Ignacio Garibay, Fermín Espínola y Víctor Pastor, previa actuación del aficionado práctico Patricio Pons ante un encierro bien presentado de Lebrija. Además de León, El Mingo está anunciado para actuar en Ensenada y en Miami próximamente, en más de temas taurinos. Mediante un comunicado a la empresa de la Plaza de Toros Monumental El Paseo dio a conocer que Julián López El Julino se presentará en la corrida del 28 de abril en esta plaza, por lo que el resto del cartel queda sin movimientos. Los boletos que ya han sido adquiridos serán válidos para esta corrida. Y como un beneficio a la afición que asistirá esa tarde, se anuncia el 2x1 en boletos para damas y los niños con entrada gratis. Hoy darán inicio a los campeonatos nacionales de la categoría infantil menor de baloncesto y fútbol sóccer varonil, así como en la rama femenil de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, que tendrá como sede principal el Colegio Sembradores de la Amistad y el Centro Deportivo Marista del Instituto Potosino. La inauguración oficial del evento se realizará mañana jueves 25 a las 9 horas en el Auditorio de la Unidad Deportiva Universitaria. En los campeonatos se contará con la participación de equipos de diferentes partes de la República. La clausura se llevará a cabo el 27 de abril a las 13 horas en las instalaciones del Colegio Sembradores de la Amistad. Fue presentada la edición número 11 de las peleas Vale Todo, que se realizarán el viernes 26 de abril en la Arena Coliseo, con 8 espectaculares contiendas, donde destaca la pelea semifinal entre Rafael Dávila y el muy querido por la afición potosina, el Tyson Barajas. Además en la pelea estelar estarán Ángel Olvera y Antonio Shakire. Quedarán todo en el hexadrilátero. Marco Mena, planoinformativo.com Como siempre lo quiero invitar a ver el portal www.planodeportivo.com Evidentemente también seguirnos en nuestras redes sociales a través del Facebook de Plano Deportivo y en nuestro Twitter arroba Plano Deportivo. Por cierto, le adelanto que en el Facebook de Plano Deportivo vamos a tener boletos para la corrida de este viernes en el Domo Centro de Espectáculos. Ya lo sabe, la presentación del mejor rejoneador del mundo, Pablo Hermoso de Mendoza, el ciclón de Jerez Juan José Padilla, los mexicanos Fermín Espíndola y Fermín Rivera, con torres de San José y de Bernardo de Quiroz para el rejoneador. Los pioneros amigos de Plano Deportivo, estos fueron los deportes. Bueno, pues actividad de este miércoles ahí con Cachampiones, Monterrey contra Santos también. Un poco más tarde. Un poco más tarde. No, da boleto para ir al Mundial de Clubes. Nada más para que vaya como lo hizo Monterrey en el Mundial pasado. Bueno, pero fueron. Pero el asunto es ir. Siete, Atlante es el que mejor papel ha hecho. En la... Y está, bueno, estaba un paso de irse a la Liga de Ascenso. Pues sí, así son las cosas. Y le ganó al Barcelona, inclusive. Vamos a ver si ahora tienen suerte algunos de los dos clubes que están disputando este boleto. Con un gol de... Santos contra Monterrey. Acuérdate. ¿Quién le metió un gol al Barcelona jugando con Atlante? ¿Qué juega en San Luis? Oscar Rojas. Oscar Rojas. Así es. Oscar Rojas. Ya ves. No, no Oscar Rojas, no. Guillermo Rojas. Guillermo Rojas. Lateral por izquierda o mediocampista por izquierda. Tu memoria si es buena, la mía no. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, Raul. Nos vemos el día de mañana. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. En residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. Entérate de lo más relevante de San Luis, México y el mundo con un clic. No importa dónde te encuentres. Descarga gratuitamente y todos los días desde tu computadora y tablets tu diario plano informativo. Una nueva forma de ojear la noticia. Deja en el pasado la tinta y descarga tu diario plano informativo. Un saludo de parte de la potencia mundial de la lucha libre, los Psycho Circus, para todos los amigos de Planodeportivo.com. No te pierdan Tiro Libre, todos los lunes a las 7 de la noche. ¡Ja, ja, ja! La potencia mundial. ¡Suscríbete al canal!